¿Tienes hipersensibilidad en el pene? En este video les haré un pequeño resumen sobre la posible causa de tener hipersensibilidad en el pene. Las causas que motivan la aparición de este trastorno pueden ser varias. De hecho, habitualmente se entremezclan y se combinan en los pacientes. Podemos decir que son tres razones principales. La predisposición genética, la fimosis o las infecciones urinarias. Sobre la primera, aludimos de un estudio que concluye que los hombres con antecedentes familiares de mayor sensibilidad en el pene tienen una mayor probabilidad de experimentar el mismo problema también más adelante. Además, es posible que se produzcan variaciones genéticas que hagan que algunos hombres estén más predispuestos que otros. Por otra parte, la fimosis es la incapacidad de retraer la piel del prepucio para mostrar el glande. Esta condición es una causa de hipersensibilidad ya que el glande no recibe ningún estímulo sensitivo durante mucho tiempo. La circuncisión suele ser la solución a este problema. Acá se debe extraer la piel del prepucio que cubre al glande, que, en lugar de piel, está compuesto de una mucosa, estructura aún más sensible. En el momento en que se retira el prepucio, esta mucosa está más expuesta al exterior y al roce. Hasta que se adapte a esa nueva situación que normalmente dura unas semanas, es normal que el paciente note un aumento de sensibilidad y que incluso le moleste. Las infecciones del tracto urinario que se producen cuando las bacterias u hongos entran en la uretra también son otra causa común de la hipersensibilidad en el pene. Puedo decir que otros síntomas frecuentes de una infección del tracto urinario son dificultad para orinar, micción frecuente e incluso orina con sangre. La mayoría de los casos son temporales y pueden tratarse con la medicación adecuada. Por último, los traumatismos también pueden ser responsables de estas dolencias. Lesiones cutáneas provocadas por la toma de fármacos o por un exceso de rocio. Puede haber también enfermedades como la diabetes, que conlleva muchas alteraciones neurológicas, que tienen como consecuencia un incremento en la sensibilidad. Espero esta información les haya sido útil. No olvides suscribirte a nuestro canal y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.